¡Hola a todos! En este vídeo hoy os vamos a enseñar a preparar el Apple Malibu, la mezcla especialmente diseñada para que la saboreéis en esos momentos de encanto. Lo primero de todo es servir el Malibu y tenemos que hacerlo bien frío. Como consejo, ya sabéis, yo lo guardo en el congelador un ratito antes de tomarlo. 1, 2, 3, 4 y 5. A continuación servimos la tónica, pero del modo en el que os hemos enseñado en estos vídeos, recordad, importante. Y como os estamos enseñando a mezclar el Apple Malibu, tenemos que servir, por último, el zumo de manzana, un 15% aproximadamente. Y atentos al consejo de este vídeo porque no debemos remover toda la mezcla, simplemente con dar media vuelta es suficiente. De este modo el gas no perderá su fuerza y a la hora de probarlo lo saborearéis de otra manera. Le ponemos un trocito de manzana natural y listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Finnodleje de la semana! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! Gracias.